Del jueves 16 al domingo 19 de noviembre, el mejor regalo para esta Navidad lo encuentras en la Expo de los Pueblos Indígenas. Artesanías, gastronomía, paraísos indígenas, medicina tradicional, calidad de manos indígenas. Te esperamos en Expo Reforma, Avenida Morelos número 67, Colonia Juárez, Ciudad de México. Expoindígena.mx, CDI invita, entrada libre.